La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador pone a disposición de la comunidad nacional e internacional los servicios de sus laboratorios y departamentos de las diferentes áreas de especialidad de la ingeniería civil. El Departamento de Ingeniería Popular es una dependencia de la Facultad y especialmente de la carrera de Ingeniería Civil creada desde hace algunos años atrás para permitir que los estudiantes realicen prácticas estudiantiles y también en la actualidad cumplamos con el requisito de las prácticas pre-profesionales para los estudiantes que van terminando su carrera y necesitan egresar y titularse. Pero también la otra función importante del Departamento es la de realizar trabajos bajo la modalidad de venta de servicios. De manera que nosotros en el Departamento de Ingeniería Popular ofrecemos levantamientos topográficos, realización de lotizaciones, realización de apertura de vías urbanas y especialmente calles en los sectores y barrios en consolidación. Podemos realizar y también ya hemos realizado evaluaciones de proyectos y especialmente de viviendas de manera que podamos tener la seguridad de que los usuarios estén a salvo alzando edificaciones. En otros temas de la Ingeniería Civil, trabajamos como es el caso de los accesos viaviales a lotizaciones, comunidades pequeñas, a barrios marginales que no están reconocidos y también en el área rural podemos hacer el diseño, la implementación de sistemas de provisión de agua potable, sistemas de alcantarillado y evacuación de excretas, de manera que cumplamos con este campo básico de la Ingeniería Civil que es la Ingeniería Sanitaria. De esa manera, los estudiantes tienen la opción de trabajar en prácticas pre-profesionales y estudiantiles en lo que son caminos y vías, en lo que son viviendas y estructuras, en lo que es Ingeniería Sanitaria. Todavía no hemos tenido la opción de cubrir lo que es Ingeniería Hidráulica, porque son campos un poco más grandes, pero en la medida que tengamos un poco más de experiencia y desarrollo, podremos también cumplir con ese campo de la Ingeniería. Ingeniería Sanitaria Ingeniería Sanitaria Ingeniería Sanitaria Gracias.